Vamos con la última película escrita y dirigida por el gran Woody Allen que hace poco nos trajo Irrational Man con Joaquin Phoenix y Emma Stone que me encantó, Match Point, Medianoche en París que estuvo sensacional. Aquí tenemos una película en la que cuenta con Gigi Eisenberg con el que ya trabajó en Arroba con Amor, con Kristen Stewart, con Steve Carell que me encanta por la película Fox Catcher y Corey Stoll que le hemos visto en Ant-Man como aquel villano chaqueta amarilla. Tenemos una película romántico-cómica con toques de drama, una película muy a lo Woody Allen, películas en las que se toca el desamor, un poquito de drama, una película maravillosamente ambientada en los años 30 en Hollywood, también en Nueva York. Una película en la que podemos destacar al elenco de actores que participan en la misma, sobre todo a Kristen Stewart que está preciosa. Jesse Eisenberg que en Batman v Superman no me terminó de convencer. Aquí no está del todo mal, aunque se repiten los típicos tics de este actor, los pestaños constantes, los tics faciales, pero no le queda mal porque es una especie de versión joven de Woody Allen y creo que convence en su papel como este Bobby Dorfman, un chico judío que se traslada desde Nueva York a Hollywood a Los Ángeles para buscarse la vida. Va a ver allí a su tío, el personaje interpretado por Steve Carell, ese Phil Stern, un magnate de Hollywood, creo que es un agente reconocido de allí y este le ofrece un trabajo haciendo pequeños encargos. Le presenta a su secretario, el personaje interpretado por Kristen Stewart, una bellísima Verónica, Bonnie, que le va a enseñar la ciudad, que le va a ir poco a poco metiendo en ese ambiente de Hollywood para que haga mejor su trabajo. De ahí va a surgir un amor entre estos dos. O bueno, el personaje de Jesse Eisenberg, ese Bobby se va a enamorar de Bonnie, y se va a formar un triángulo romántico dramático entre el personaje de Steve Carell, el de Kristen Stewart y el de Jesse Eisenberg, que va a ser pues la pieza, el leitmotiv de esta película. Una película que tiene comedia, como ya he dicho, que tiene mucho romance, sobre todo se trabaja el desamor, y que tiene esos tintes de drama, por ese amor que tú sueñas, esa persona que te quieres que forme parte de tu vida, casarte, tener hijos con ella, y no terminas de conseguirlo. Los azares del destino, ciertos impedimentos, impiden cumplir el sueño de tu vida. Bueno, es una película fantástica, no solo por las actuaciones de estos actores que ya os he mencionado, sobre todo Kristen Stewart está pletórica, y su interpretación está potenciada por la dirección de Woody Allen, la fotografía espectacular. Tenemos un colorido en esta película que es un personaje más, ese tono naranja y azulado, que está muy de moda en las películas. Se utiliza mucho esto para atraer a los espectadores en películas como Transformers. Es el muy conocido Orange Tilt, esa mezcla del naranja y el azul tan contrastados el uno con el otro, que hace bueno pues que a la hora de ver una película te resulte más vibrante o más cautivador lo que se te muestra en pantalla. Kristen Stewart está preciosa, repito, con esos primeros planos. La ambientación en Hollywood en Los Ángeles con esa paleta de colores es espectacular. Tenemos un cambio a nivel visual cuando el personaje de Eisenberg se traslada a Nueva York. Vemos pues como cambia la paleta de colores. Y ya digo que el colorido, la fotografía, la dirección, todo el aspecto técnico que nos ofrece aquí Woody Allen, el diseño de producción, el vestuario, los peinados, raya a gran altura. Es de sobresaliente. Tenemos a Blake Leighley, que hace poco la hemos visto en Infierno Azul. Está bien, es una mujer muy bella. Cumple su papel como esta chica glamurosa, preciosa de aquellos años, aquellos años 30. Tenemos por otra parte la inclusión de ciertos personajes de la familia judía del protagonista. Ese hermano, que es un gángster. Bueno, en aquellos años 30 existían esos gángsters en Nueva York. Aquí Woody Allen te quiere meter un poquito del cine de gángster. A mí no me termina de convencer. Creo que está un poco incluido a la fuerza. No es que me parezca algo que pegue con la trama romántico-cómica del protagonista y Kristen Stewart y Steve Carell. Pero bueno, no está mal. Le da un toque. A todos nos gustan las películas de gángster y Corey Stoll está bien en su papel. Le han puesto un pelucón impresionante, porque este actor es calvo. Tenemos también otros personajes de la familia del protagonista. Esa hermana que tiene un conflicto con el vecino, que discute con su marido. Están muy bien esos dos personajes. El padre, el protagonista y la madre. Bueno, están correctos. Steve Carell, que está muy bien, como ese magnate de Hollywood, ese agente. Te muestran todos esos acuerdos entre las personas que levantaron Hollywood, cómo fichaban a este actor, cómo manejaban todo ese tinglado. Y el personaje de Steve Carell convence como esa representación de lo que ocurría en Hollywood en aquellos años. Lo más interesante de esta película, aparte de las actuaciones de J.C. Eisenberg y Kristen Stewart o Steve Carell, es el argumento. Esa trama, esa sensación o ese desamor del protagonista, cómo te cala fuerte en el corazón lo que viven ambos personajes. El de Kristen Stewart, esa Bonnie y el protagonista Bobby. Esa imposibilidad de que su amor fructifique de una vez por todas. Hay momentos grandiosos, como cuando están en Central Park, encima de ese puente, con Nueva York de fondo. Bueno, ya digo que la ambientación en aquellos años es, para mí, de lo mejor de la película. Pero he de decir que no me parece de las mejores películas de Woody Allen. Me gustó más Irrational Man, me gustó más Medianoche en París, me gustó más Match Point, pero aún así yo a esta película le voy a dar un siete y medio o un ocho. Por cierto, no me quería olvidar de que tenemos una banda sonora con mucha presencia de jazz. Bueno, tenemos un montón de temas jazz que adornan la película de principio a fin y que es algo muy destacable de esta película. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!